Hoy tenemos a esta gran invitada, la doctora Elsa Lucía Arango. Vamos a hablar del cuerpo visible y el cuerpo invisible. Entonces, hablaríamos desde nuestro racionamiento, el cuerpo visible es la vida y el cuerpo invisible es la muerte. ¿A qué nos referimos con esto? Que estamos vivos, de un momento a otro la vida se acaba y cambiamos de estado. ¿Qué implica ese cambio de estado? Vamos a conocer un poco más sobre la vida y la muerte. Elsa Lucía, bienvenida, gracias por acompañarnos. Es una dicha de verdad compartir estos espacios. Muchas gracias a todos los que sacan su tiempo para escucharnos. La pregunta es muy interesante, cuerpo visible y cuerpo invisible. ¿Y qué relaciones hay entre la muerte y la vida? Primero, volvamos a recordar qué es la vida. La vida, sin que yo quiera abarcar toda la definición, es el proceso que hace el alma a través de una serie de encarnaciones. O sea, ella está en un sitio espiritual, el alma a través de una encarnación que es que manda su espíritu al cuerpo físico, hace un proceso de ir y venir de un cuerpo espiritual o invisible, a un cuerpo visible, luego a un cuerpo invisible, y hace ese proceso siempre estando vivo, y ya vamos a explicar por qué es estando vivo, hasta que culmine ser solo luz. Entonces, está a ratos en un cuerpo visible, como es un cuerpo físico, y a ratos en un cuerpo invisible, como es el cuerpo espiritual. Entonces, la muerte como tal, y utilicemos la palabra que corresponde, es cuando el cuerpo físico, que es el visible, deja de existir, deja de existir, deja de tener la vida como la llamamos, pero la vida como tal continúa en el cuerpo invisible. Y hemos transformado esa vida después de la muerte, a vida después de la vida, o sea, siempre estamos vivos. Siempre estamos vivos. Pero ¿quién está vivo? Que recordemos. Lo que pasa es que todos nosotros, yo la primera, identificamos el estar vivo a lo que vemos, a lo que se mueve, ¿cierto? Cuando el cuerpo de alguien, sobre todo un ser querido, ya es cadáver, ya no se mueve, no tiene vida, asociamos eso con que se acabó la vida. Cuando realmente, y es lo más importante, creo yo, en un proceso de duelo, y en un proceso de comprensión de la vida, es recordar que la vida como tal salió del cuerpo visible, y continúa en otro cuerpo, pero la vida como tal nunca ha terminado. Elsa, nosotros programamos nuestra muerte a nivel consciente, el alma la programa, sabemos que nos vamos a morir, sabemos hasta cuándo estamos en esta tierra. Entonces, aquí haremos una diferencia que es muy importante, la hemos hecho otras veces, pero no sobra hacerlo. El alma es nuestro supraconsciente, es la parte de nosotros que está en el plano espiritual, conoce todas nuestras vidas, no tiene amnesia. En cambio, tu conciencia, o mi consciente, digamos, mi ser consciente, no se acuerda que hizo en otras vidas, no se acuerda a qué vino exactamente. Entonces, el alma programa su muerte, la década de encarnación, o programa nuestra muerte, y de alguna forma nos da señales sobre lo que tenemos que hacer, sobre cuál es nuestro propósito de vida. Eso es aprender a escuchar el alma. Muchas veces nos desconectamos del alma y hacemos las locuras que se nos ocurren desde el subconsciente, pero lo importante en la vida espiritual es aprender a estar conscientes de las instrucciones del alma. Ser conscientes, no te digo que te va a llegar un mensaje, por favor, Diana, haz tal cosa. Rara vez llega eso, aunque a veces ocurre, ¿no? Hay gente que narra eso. Entonces, el alma sí programa los tipos posibles de muerte que uno va a tener, lo cual no significa que esos sean totalmente inamovibles, porque la vida es movimiento, es flexibilidad, es cambio. Entonces, según cómo tú vas ajustando tu vida, el alma tiene una serie de programas que se van a abrir, según las respuestas que tú hayas tenido a ciertos problemas y a ciertos eventos. Elsa, hablando de muerte física, decimos, es que él presentía la muerte. Una cosa es cuando estás en el lecho, que llevas un tiempo de estar enfermo, pero hay personas que salen por la mañana y se portan de manera diferente, tienen comportamientos diferentes, actitudes diferentes. Después, pero es que él estaba muy raro. ¿Será que presentía su muerte? Esa es la pregunta. Sí, sí, sí. Hay un grupo de personas que definitivamente presienten su muerte sin haber tenido una enfermedad, sino algo y sí, el alma les hizo intuir. Pero eso, la verdad, es que raras veces pasa. Otras veces ocurre lo contrario, que mucha gente dice, yo creo que me va a pasar algo malo, algo va a pasar, y a los 10 años siguen vivos, y a los 10 años siguen vivos, y cada rato es que no me digas tal cosa, porque qué tal que sea la última vez que me ves. Y nunca, no pasa nada. O sea, en eso sí son excepciones, no hay regla, pero las hay. Hay gente que dice, me tengo que despedir, me voy a ir. Escuchamos a mucha gente escéptica que dice... Yo voy a dar un detalle. Yo sé que es... Mi hermana murió hace poco, a principios de enero, y fue donde la odontóloga le dice, quiero que me hagas la limpieza dental, porque quiero llegar al cielo con una sonrisa preciosa. La otra le dijo, ¿cómo así? Dijo, sí, esta va a ser mi última limpieza. No, la última limpieza de este año. No, es la última. Y quiero que me mandes al cielo bien hermosa. Y efectivamente, se fue al cielo. ¡Guau! Y precisamente, a veces no entendemos por qué esas personas que fallecen de un momento a otro, de una muerte inesperada, de verdad, te dicen cosas que nunca te ha dicho. Pues mira, eso que tu hermana le dijo a la odontóloga. De acuerdo, pero a nadie más se lo dijo. O sea, no sabemos... Pero sí le encontramos algunas señales. Ella se murió de muerte repentina. O sea, no estaba enferma, no nada. Pero de pronto le había dicho a mi hermano, si yo llego a fallecer, por favor, honra estas deudas, las pagas. Que uno rara vez escribe eso. Pues ella lo hizo. Entonces, seguramente, es una persona de una espiritualidad profundísima. Y ya quiero contar un detalle, porque me encanta contarlo últimamente, pues como honor a ella. De espiritualidad muy profunda. Entonces, yo creo que su alma sí le alcanzó a decir, te vas. Y se fue en un retiro espiritual de meditación y ayuno. Entonces, ¿qué tal uno irse en meditación y en ayuno con un cuerpo que llevaba cuatro o cinco días en purificación y en meditación? Era una persona alegre, contenta, porque yo digo, meditación y ayuno debería ser aburridor y si Manuela era una mujer alegre, entretenida, aventurera, había paseado por todas partes del mundo. Mira que hay gente escéptica que dice, es que nadie puede venir a decir a esta tierra que ya se ha muerto y que ya volvió. Tú sabes, con los que no creen ni cinco en esto. Más que creen es que dan por hecho que lo que le oyeron a su abuelito es verdad. ¿Cierto? Entonces, realmente, si uno se pone a investigar un poquito las experiencias de personas cercanas a la muerte que han narrado cómo es el mundo espiritual, son miles y han estado a través de toda la historia. Entonces, tú puedes decir, creerle al abuelito que el abuelito dijo, nadie que está más allá ha vuelto cuando resulta que se han vuelto muchos. Entonces, o le crees al abuelito o le crees a las cantidades de personas que han contado. Entonces, ¿cómo sabemos que existe el cielo? Hay cuatro experiencias básicas, de pronto hay cinco, pero son las principales. Las personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte, que clínicamente han estado muertos, hay gente que ha estado hasta 90 minutos muerto, espichado por un carro como es famoso de un pastor protestante, y que luego vienen y cuentan cómo es el cielo. Y cuando todos ellos cuentan algo que es notablemente parecido, pues es como si alguien fuera a la África y todos dijeran, miren, en la África hay leones y hay elefantes y hay, no sé, lo que... Una característica común. Común, y que la describen igual y no hay en otras partes, o sea, en Europa no hay elefantes ni leones, ¿cierto? Entonces, cuando los exploradores, porque yo los llamo a ellos que son los exploradores del mundo invisible, van y vienen y nos cuentan cómo es, yo creo que sí podemos creer, sobre todo, que es algo que se ha mantenido a través de la historia, no es algo reciente, tú puedes encontrar historias de esas de hace miles de años atrás y por eso la historia del túnel está dibujada en tantas partes y tantos han hablado del túnel por el cual se desliza el cuerpo invisible para llegar a la luz. Entonces, primera, experiencias cercanas a la muerte, que son exploradores que van y vienen. La segunda, los mediums. ¿Quiénes son los mediums? Pues nada menos los pastorcitos que ven a la Virgen eran mediums, porque la gente piensa que el medium es alguien extraño, como que está faltando a reyes espirituales, todo lo contrario. La Virgen sí que se ha manifestado a través de mediums. ¿Quiénes son los mediums? Personas que tienen talentos psíquicos para conectarse y ver y apreciar el mundo invisible. ¿A qué es invisible? A los ojos nuestros, pero es visible para ellos. Y muchas personas han visto a sus seres queridos sin ser mediums, profesionales, o digamos, dedicados a eso, sino que repentinamente hay muchas historias de gente que de pronto vio a su abuela, a su pareja, a su hijo, los vieron en una ocasión solamente en la vida, los han visto, pero suficiente para que lo que les narraron haya sido también parte de lo que ya se sabe que es el mundo espiritual. ¿Cuál es la cuarta? Es las personas que a través de su sabiduría, los meditadores en India, en todos los campos espirituales, que logran a través de sus facultades psíquicas ver el cielo, ¿cierto? Los bramines, los grandes meditadores, los sabios, también han narrado lo mismo sobre el mundo espiritual. Es muy interesante ahora y creo que los médicos tenemos que abrirnos. Hay unas nuevas terapias que se llaman psicodélicas, ¿sí? Que bien usadas y bien usadas es dirigidas con un terapeuta y demás. Tienen momentos en que la persona entra en el cielo, ¿sí? No sé si han oído hablar de la psilocibina, el sapito, otras sustancias que insisto, yo no estoy invitando a que las usen libremente como chiste, es para que se use terapéuticamente, tiene unos efectos preciosos en sanar conciencia, en sanar elementos psíquicos. Entonces, también esas personas han visto el mundo espiritual y han venido a contarlo como es. Yo te quería preguntar algo, ¿alguna vez te han hecho una cirugía? ¿Te han puesto anestesia general? Sí, sí. Esa es la pregunta que yo hago, ¿será que la muerte será como esa sensación cuando te empiezan a poner la anestesia general que te vas yendo, te vas yendo y de un momento a otro no hay nada? No, yo creo que es muy diferente, es muy muy diferente. En la anestesia general tú pierdes conciencia, en la muerte se abre la conciencia. Ah, qué buena explicación. entras a la conciencia expandida que puede haber cuando ya no tienes un cuerpo físico pesando con todos los caracteres de un cuerpo físico, sino entras según lo que tú has alcanzado a desarrollar en tu vida, en tu cuerpo espiritual, a otro estado de conciencia que se expande y cada cual llega al estado de conciencia y al nivel espiritual correspondiente que le corresponde por sus criterios, entonces supongamos que tienes digamos, estoy tomando el pelo, una tía abuela que es súper goda, súper religiosa y todo, ella va a ir a un aspecto del cielo, a un espacio del cielo donde eso va a existir porque no sería capaz todavía de ver el resto del cielo y eso es muy importante, uno llega al espacio que puede ver y percibir. Por el contrario, una persona que ha tenido su mente abierta, que ha estudiado no solo el catolicismo sino ha abierto la mente al budismo, al hinduismo, cuando llegue al cielo va a haber un espacio mucho más expandido y va a haber ese mundo espiritual que originó esas culturas y es posible que vea al señor Buda, que vea al señor Krishna porque está abierta a eso, en cambio, aquel que dice que solo existe tal cosa, pues eso es lo que va a poder ver y eso es importante porque la realidad es la misma para todos pero solo alcanzamos a ver una parte. Si yo tengo un microscopio voy a ver una parte de la realidad, si no tengo un microscopio no la voy a ver. Elsa, también escuchamos a muchas personas que le dicen a las otras usted no se va a llevar nada de aquí así que pórtese bien y disfrute la vida, usted no se va a llevar nada. ¿Qué es lo que realmente uno se lleva? Se lleva el cuerpo invisible. El cuerpo físico es la envoltura, el canal del cuerpo invisible y el cuerpo invisible ¿qué tiene? Tiene nuestro espíritu y el espíritu está conformado por la personalidad y la personalidad ¿qué tiene? El cuerpo etérico que es lo que llamamos el cuerpo vital, aquel que precisamente es el que se va cuando se muere uno ya no hay vitalidad en el cuerpo también lo llaman el cuerpo pránico luego tenemos el cuerpo emocional también lo llaman el cuerpo astral o cuerpo de emociones y el cuerpo mental entonces los tres crean la personalidad ¿qué es lo que realmente uno dice? Yo, eso es lo que uno es uno sabe que uno no es la rodilla uno tiene una rodilla uno tiene una mano y al mismo tiempo tenemos emociones y personalidad pero lo que creemos que somos realmente es ese cuerpo invisible pero más allá de eso lo que realmente somos y esa es la meta a la que vinimos en esta vida es a recordar que somos Dios Es cierto que a la hora de tu muerte tienes todo un proceso para hacer para llegar al cielo eso que llamamos cielo es verdad que te quedas en el purgatorio y que después pasas a otra dimensión y que hay como varios pasos y por qué algunos se quedan y otros no y otros pasan derechito Esto es como viajar en un avión que tiene etapas y otros que no hay gente que es vuelo directo y que vas vuelo directo no sé a Estados Unidos o a Canadá y otros dicen no tengo que pasar primero por Panamá y luego voy a viajar a Miami y luego si voy a viajar a Nueva York o sea hay vuelos por etapas o vuelos directos ojalá Diana cuando te vayas vayas en vuelo directo yo le pido a mis padres y obviamente a Dios que el día en que me vaya vaya en vuelo directo el viaje directo que significa que tu espíritu en el momento de salir llegue directo al cielo o incluso a planos más altos cuando no llegamos a eso el espíritu al desprenderse puede que llegue a lo que tú has llamado purgatorio otros infierno que son planos intermedios donde no hay esa paz ese contento esa expansión de conciencia que hay en el cielo pero precisamente uno llega allá o porque tiene mucha culpa rabia resentimiento bueno todas las emociones negativas yo algo que repito mucho es que el cielo es un premio pero es un premio que te ganas con trabajo con esfuerzo no un premio lotería que te ganaste porque hiciste sacaste un papelito entonces para eso hay que hacer un trabajo importante quiero hablar de lo que yo creo que nunca hemos hablado hay un nivel superior al cielo el nivel superior al cielo es aquel a donde va el espíritu que ya no tiene que volver al cielo vamos descansamos o también al purgatorio vamos tenemos una experiencia de aprendizaje y luego hay que retornar a un cuerpo físico que es de acuerdo a lo que tengamos que aprender de acuerdo a lo que tengamos que aprender exacto y tenemos que aprender de acuerdo a lo que hemos hecho cierto si alguien va al purgatorio porque realmente era un egavista o un corrupto digamos que se robó la plata que iba para las escuelas y demás allá tendrá que aprender y luego vendrá acá a seguir acabando a aprender las consecuencias de lo que él generó en dolor para otros cierto cambio si alguien fue bueno todavía le faltan cosas por aprender pero no buscó hacer el mal como la mayoría yo creo que de los que nos conocemos cierto estamos vamos a ir al cielo pero ahí todavía nos va a faltar el gran aprendizaje que es recordar que somos Dios y hacer esfuerzo por controlar temperamento por manejar la fuerza de los deseos o sea manejar una serie de circunstancias que solo los maestros logran entonces que se llama un maestro espiritual aquel que ya ha logrado todo eso se va más arriba al cielo a lo que se llama el plano de la jerarquía y ese si ya si quiere viene pero pura vocación de servicio o simplemente se quedan desde allá en su cuerpo espiritual invisible envían energía y ayuda y son los guías espirituales de muchos de nosotros o sea que si hay humanos que solo están acá por decisión de ayudar a los demás que ya no tienen nada que aprender y es un riesgo para ellos dicen que venir en cuerpo físico es un riesgo de pronto echar una reversa pero lo hacen pero la gran mayoría cuando uno habla de San Francisco Santa Marta Santa Clara bueno todos los santos que quieras llamar la mayoría de ellos si realmente accedieron a la santidad es porque son maestros ya en el amor en la conciencia de haberse unido con Dios ellos desde arriba siguen ayudando a los devotos que los llaman y en general a la humanidad Elsa esto ya es una opinión muy personal y de pronto sería un juicio pero hay personas muy buenas pero que tienen muchos apegos en esta tierra no se quieren ir porque están apegados a lo material están apegados a sus hijos a sus nietos apegados a muchas cosas y tal vez la hora de la muerte es tan dura e implica tanto sufrimiento esas personas también pueden pasar por ese proceso de escala en muchas partes se pueden quedar de fantasmas o sea cuando alguien tiene muchos apegos se desprende y dice no soy capaz no puedo vivir sin mis hijos o no puedo vivir sin estar pendiente lo que les pasa y se pueden quedar un ratico largo de fantasmas y puede que después ya puedan pasar a un plano que lo llamaríamos el purgatorio que es la preparación y por eso es tan importante la preparación al cielo tan importante orar por la persona que se fue y que es orar no solamente invocar la fuerza de Dios decirle Señor llévalo llévalo contigo y Dios escuche esas oraciones sino también decirle a la persona recuerda que puedes buscar la luz que aquí vamos a estar bien que cuando estés en el cielo te explicarán esos apegos tan fuertes que teníamos cómo transformarlos en el mayor vínculo que es el amor ¿Cómo nos comunicamos con esos seres que tanto amamos y que se han ido? Sí, o sea recordar que esto es como un vidrio de esos que son sitios que de afuera hacia adentro se ve perdón de adentro hacia afuera se ve y de afuera hacia adentro no se ve o sea nosotros no los vemos a ellos pero ellos nos ven todo ven todas las circunstancias ven lo que estamos pasando como ellos escuchan tus pensamientos es posible que ellos se manifiesten de muchas formas desde el colibrí que se aparece en el momento extraño los animalitos como los insectos que a veces se ven o que tú de pronto sientes adentro que te están acompañando pero yo esto es mi sensación personal no hay que estar pidiendo señales si te llegan disfrútalas y voy a contar una señal que dije que había contado a mi hermana cuando mi hermana fallece a los dos días estábamos en un almuerzo de una amiga que nos había invitado apenas habíamos salido de la cremación y yo no sé por qué alguien dijo es que su hermana siempre hizo lo que se le dio la gana especialmente la amiga que nos invitó y fue como un flash que yo sé que fue mi hermana me acordó yo les dejé a ustedes la razón de qué canción me deberían poner cuando me muera y yo oiga yo creo que mi hermana dijo claro como se le dio la gana a mi manera entonces dije mi hermana escribió en alguna parte que cuando se muriera le pusieran esta canción a mi manera mi hermana inmediatamente sacó el chat de familia y encontró que cinco años antes mi hermana había escrito cuando yo me muera por favor me ponen esta canción yo no lo tenía en la cabeza no lo tenía en la memoria o sea que ese flash me lo puso ella pusimos la canción y hermoso entonces a los dos días yo de pronto siento la sensación de que tengo que llamar a mis hermanos estábamos todos en un duelo de dos días o tres días de apenas y los llamo y les digo oiga ¿cómo están ustedes? yo necesito ¿alguien sabe si hay árnica para la mente? mi hermano como que no me entendió y mi hermana inmediatamente dijo claro dije si es que es como si me hubieran dado un batazo en la cabeza el duelo lo hacemos todos yo soy experta en duelo pero el duelo hay que hacerlo el duelo no es que no te duela es que puedas procesar el dolor y hablamos un ratito cómo se sentía cada uno colgamos y no habían pasado cinco segundos mi hermano nos vuelve a llamar ¿quieren que les diga una cosa? mi señora me acaba de decir que al frente y nos lo mostró la foto que al frente está tocando un músico músico de sus callejeros violonchelo a mi manera a mi manera entonces ustedes se imaginan el esfuerzo que tuvo que hacer mi hermana para que yo llamara en ese instante para que el músico se pusiera al frente del apartamento de mi hermano que tocara esa música y que fuera en ese instante no diez minutos antes ni después ahora en la que se dio cuenta fue mi cuñada mi hermano no había visto porque estaba estábamos tristes todos hablando de nuestra tristeza entonces ellos si se dan señales cada rato a mi esa me ha aparecido y ha habido más señales de ella con a mi manera pero yo no vivo pendiente de ellas porque si vivo y empiezo a pedirle tienes que darme una señal de que estás por ahí entonces termina uno frustrándose le pones mucha mente a la cosa y cuando le pones mucha mente a la cosa te frustra exacto entonces así me pareció lindísimo ella dio su señal y así tengo cantidades de historias de personas que de pronto el celular sale una foto clarísima mamá te quiero o un mensajito de alguien o de pronto aparece una mata florecida que el día anterior no estaba animales en el jardín entonces quedémonos con esas señales pero si aún no nos llegan no importa arriba de pronto están haciendo algo muy importante y no están tratando porque es que para ellos hacer que el músico se aparezca que esté en tanta parte que yo llame yo me imagino mi pobre hermana haciendo toda una serie de fuerza mental para lograr las coincidencias de todo eso que hacer que les dirías en ese momento a las personas que estamos experimentando que nos dices un duelo muy doloroso que aunque el alma lo entiende el ego a veces se resiste que hay que aceptar el dolor o sea háganlo el duelo no es no que no me duela es hacer el duelo y puede que no se enferme que no solamente que llore pero que aceptemos que ellos están vivos y cuando uno acepta que están vivos vienen las lágrimas pero de emoción y de amor cierto pero se acepta la historia y que uno el que se queda aquí haciendo el duelo va a seguir haciendo su proceso de vida de seguir creciendo con las metas que uno tiene que hacer que es básicamente ser e irradiar luz mientras aprendemos a recordar que somos e irradiamos la divinidad muchísimas gracias muchas gracias por hacer parte de este diario tan hermosa muchas gracias a todos bendiciones para todos y que los seres del cielo y donde estén porque algunos de nuestros familiares estarán en otras partes mandemos las bendiciones a ellos y que ellos nos bendigan a nosotros un beso para ti y un beso para todos recuerden que ser feliz es una decisión gracias por estar si quieres ser feliz es tu decisión supera tus temores pues todo es temporal gracias por ver el video gracias por ver el video